Se retoma la invitación al pueblo para que interactúe con los profesionales de la salud en este concurrido espacio citadino. Y es que volvió el festival P.U.V.C. La Ciudad, La Salud, La Vida, teniendo como escenario habitual el Parque Villuendas, donde múltiples iniciativas del gremio posibilitan socializar el trabajo de varias instituciones y centros del territorio. Durante la semana se hacen exposiciones, se brindan varios servicios como la toma de la presión arterial, chequeo con especialistas de optometría, se efectúa la venta de medicamentos naturales, entre otras atenciones disponibles al público. La iniciativa es parte de las actividades que se realizan en la provincia con el propósito de celebrar el Día de la Medicina Latinoamericana el próximo 3 de diciembre. Y además la conmemoración se hace extensiva hasta el 15 de enero, en que se cumplen las cuatro décadas de creado por Fidel el programa del médico y la enfermera de la familia. Y de esta manera vamos así organizándonos todos los días para tener presencia de los trabajadores de la salud. Y poder, durante las cuatro horas que vamos a estar en el Parque Villuendas, que debe extenderse de las 8 de la mañana hasta las 12 del día, que va a ser un momento para hacer también entrevistas a nuestros trabajadores de cada día, poder mostrar las cosas que hace el sector de la salud. También vamos a tener un espacio donde vamos a realizar un coloquio para mencionar todos los beneficios que tienen nuestras ciudades, como ciudades saludables y ciudades ecoamigables, lo cual estamos nombrando el coloquio del día de hoy en el marco del Día Mundial del Urbanismo. También este año, Sin Fuego, será la sede del Acto Nacional por el Día de Respuesta al VIH SIDA, que tendrá diversas acciones de promoción, así como educativas, en torno al tema, y acontecerá además una gala en el Teatro Tomás Terri. De martes a viernes, desde la mañana y hasta el mediodía, transcurren estas jornadas donde el pueblo asistente puede transitar por los caminos de la salud. Mayelin del Sol, Noticias Sur.